Son alrededor de las 5 de la mañana y vamos a salir al aeropuerto El Prat. Tenemos un vuelo a las 6.40 para ir a Lisboa. Te voy a mostrar cómo ir en México. Nos vemos por Lisboa. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Hoy estamos recién despertando muy temprano, porque nos vamos a una ruta muy buena, con bacán viajar. Nos vamos a ir a Lisboa. Y para eso les vamos a mostrar la forma de llegar al aeropuerto El Prat de Barcelona. Siempre nos hemos preguntado cómo llegar al aeropuerto. Si bien hay tres formas, una es en metro, otra es en bus. Nosotros te mostraremos la que vamos a usar hoy, que va a ser la de ir en metro. Así que quédate acá. Te vamos a dar la forma de ir al aeropuerto El Prat. Que no te lo cuenten. Quédate acá, síguenos en el canal, activa la campanita, déjanos tu comentario. ¿Cómo vas, Carvón? Bien, acá ya estamos listos, listos para Portugal. Chicos, vamos saliendo ahora a una ruta. Son las cinco de la mañana nada más. Estamos madrugando para ir a Alfa, chicos. Aquí hay un perro ahí. Está amarrado a la cuestión. No, cacho. Cosas que pasan, chicos. Había un perro en la puerta. No sé por qué. Cinco de la mañana a Barcelona, chicos, y vamos al aeropuerto. Y te voy a mostrar toda la ruta para ir a Lisboa, chicos. En metro al aeropuerto El Prat de Barcelona. Ya está abierto el metro, chicos, a las cinco de la mañana. Vamos bajando la escalera. La estación paralelo fue inaugurada en 1970. La línea 3 con el nombre de Pueblo Seco, al estar situada en el barrio del mismo nombre. Esta misma estación a la fecha también sirve de enlace a la línea 2, color lila, inaugurada en 1997. Y además es el punto para conectar con el funicular de Montjuic. Para hacer transbordo a la línea 9 Sud, lo haremos tomando la línea 3 en dirección a la zona universitaria. Vamos madrugando en este momento, ahora en el metro, solo. Son las cinco y cuarto de la mañana. Para nosotros es la primera vez madrugando en Barcelona. Madrugando, pero se ve bastante movimiento. Así que es súper seguro de otorgar el transporte a las cinco de la mañana. Ningún problema. Hoy nosotros llegamos directamente al aeropuerto, a la terminal 1, que es donde sale el vuelo a Ligua. Oye, es el beneficio de poder llegar al aeropuerto en el metro, cosa que no todos los países pasan, pero es un beneficio para nosotros. Mira, estamos viajando por una zona solamente con la mochilita, porque nos vamos también a un pueblo en los dos, que también se usa mucho acá en Europa y está súper bien, porque solamente llevo las personas de acá, que es la mochilita y ya. Y ya chicos, así de rápido nos vamos a Lisboa por primera vez para que viajara. Lisboa, Lisboa. Nos bajamos en la estación zona universitaria, donde tienen que hacer una combinación a la línea L9 sub. ¿Qué vendría siendo esta? Tienen que llegar acá, sub, zona universitaria, y esta sería la línea que nos va a llevar al aeropuerto T1 y T2. Chicos, no se preocupen porque está súper bien indicado el camino, no se preocupen. Te estarás preguntando, ¿cómo y dónde consigo el billete para ir y venir al aeropuerto? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Debes saber, para ir al aeropuerto en metro, primero debes tener algún pase de transporte, que incluya esta combinación. Te dejo el link en la cajita de descripción. Un recomendado es el pase Hola Barcelona Travel Car, que te permite ir al aeropuerto en metro y volver, así como realizar viajes ilimitados en la red de transporte público de Barcelona, durante dos días, tres días, cuatro o hasta cinco consecutivos. Es una muy buena opción si deseas moverte por la ciudad de forma rápida y a tu manera, siempre en la zona 1. En este caso, haremos el ejercicio mostrándote el de cinco días. Seleccionamos y luego nos mandará la página de pago. Aquí solo tienes que ingresar tus datos, aceptar las condiciones. También hay una opción donde recibirás información de Barcelona. Yo en mi caso la recibiría, le daría OK. Total, después me desuscribo. Puede que haya alguna información interesante. Luego solamente le das a comprar y toda la información te llegará a tu correo. Ahora hablaremos de otra opción. Son los billetes a aeropuerto. Corresponde a un viaje en metro para desplazarse entre el aeropuerto y el resto de la red de metro. Su precio es de 5.50 euros. Este último no tiene opción de compra online, pero lo puedes comprar directo en las máquinas automáticas del metro. Debo indicar que hay otras opciones, por ejemplo, de más días. Si quieres saber más o tienes dudas, déjanos un comentario. De todas formas, también te dejaré el link en la cajita de descripción. Dicho esto, volvamos al video. Los ascensores que están disponibles para hacer combinación hacia el aeropuerto son bastante amplios. Están pensados para los viajeros que vienen con maleta o un equipaje más grande. Ahora estamos bajando hacia esa línea L9S y este ascensor lo da automático. ¿Está listo? A correr. Chicos, ya salimos del terminal de la línea L9, terminal 1, estamos caminando ya. Hablo bajo porque no se puede ir al aeropuerto, a esta zona de aeropuerto estoy viendo que no hayan seguridad. Esto es Europa. Guau, qué rapidez. Estás en Europa. Ya está. Y así llegamos, súper rápido y fácil. Así llegamos, chicos, del aeropuerto. Estamos en el terminal 1 del Prat. Súper rápido, eficiente y muy cómodo. Así que, recomendado el tren hacia el aeropuerto. Y está incluido en la tarjeta, así que nosotros tenemos la zona 1. Después les voy a mostrar yo en otro video que lo voy a hacer. Les voy a mostrar que antes existía el cartoncito y ahora ya existe la tarjeta nueva. Les voy a contar cómo es eso. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, Lisboa. Y aterrizando en Lisboa, quisimos aprovechar al máximo nuestro tiempo y nos fuimos directo a Belén. Recuerda que puedes ver nuestra serie de videos en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! Chicos, ya hicimos la primera ruta por Belén. Es nuestra primera vez, llegamos acá. Claro, tuvimos que hacer la hora como siempre porque después tenemos la entrada a las 3 como siempre. Aprovechamos de hacer unas pequeñas revisiones que después verán. Pasamos a comer los ricos pasteles. Los ricos pasteles de Belén en el lugar icónico. Después fuimos a dar una ruta a la torre. Fuimos a ver el monumento de los descubrimientos que también es súper lindo. Sí, fuimos a hacer un approach, hicimos unos pequeños videos. Y ahora ya nos aprontamos al ingreso de nuestro... Donde nos vamos a quedar acá. Hemos usado metro, pero yo creo, claro, que hemos usado harto bus. Sí, en este viaje nos ha tocado mucho usar el autobús porque no llega el metro a todas partes. Pero de todas formas, el autobús funciona súper bien y es súper rápido. Sí, pasa. Tiene frecuencia seguida. Y nosotros antes compramos una tarjeta. Claro. De transporte. Es un pase diario. Es un pase diario que nos costó 6 euros con 80. Sí, es súper conveniente. Sí, lo compramos inmediatamente saliendo del aeropuerto. Porque salimos a la terminal, sales al metro y compras tu tarjeta. Es súper bueno porque lo puedes usar tanto para el metro como para los autobuses y los diferentes medios de transporte que hay acá en la ciudad. Así que es súper bueno. Lo poco que he visto de la ciudad, porque es primera vez que estamos acá en Lisboa, Portugal. Me parece una ciudad tranquila, chicos. Súper apacible. Hoy día es día miércoles, día laboral. Y te digo, muy tranquila la onda. La situación es muy, muy tranquila. La gente muy... Muy apacible. Muy livianita de sangre, buena onda. Sí, súper recomendado. Y mira, nos tocó al principio un día nublado, ¿cierto? Parecía invierno, mucha neblina. ¿Había neblina? Mucha neblina con decirte a lo que iba yo. Que se atrasó el vuelo a razón de la neblina que había. No podían hacer ingreso. Entonces la aerolínea que era Vueling, en vez de hacer la espera sobrevolando, dijo, chicos... Gastando combustible. Claro, contaminando. Dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer la espera en suelo. Y cuando nos den el visto bueno... Partimos. Partimos. Así mismo. Y nosotros dijimos, bueno. Así que nos pusimos a dormir porque el vuelo salía... Nos levantamos como a las 4 de la mañana porque era el vuelo... El primer vuelo a Lisboa. Sí, nos levantamos a las 4 de la mañana. Sí. Oye, y lo otro. Allá en Barcelona estaba lloviendo y aquí está rico el clima. Voy a ver el mapa. Veamos el mapa. ¿Qué cuento el mapa? Ya. La siguiente hay que doblar hacia la izquierda. Chicos, oye, comentar que estamos acá gracias a nuestros amigos de HolaSIM. Tuvimos que cambiar. En la ruta a Lisboa lo hicimos con HolaSIM porque trajimos celulares que no son compatibles con eSIM. Entonces nos conseguimos un chip con HolaSIM. Lo cambiamos súper rápido y lo instalamos. Y tenemos internet en nuestro viaje y podemos hacer esta ruta. Y gracias a eso no nos perdemos porque vamos usando el Google Maps. Sí. San Google y gracias a HolaSIM en Lisboa. Y ahora, Adri, prepara las piernas porque se viene una cuesta de aquellas. Guau, eso quiero ver si me las puede ganar. Guau, ya está. Vamos. Amigos, hemos llegado a la calle donde se encuentra nuestro hospedaje. Y miren, esta es una calle típica portuguesa porque el suelo está lleno de empedrado y la fachada se encuentra con diseños de azulejos. Azules sobre todo. Es típico portugués. Realmente un sueño. Acompáñenme a ver qué tal por dentro. Bueno, nos han mencionado mucho que este lugar se encuentra muy bien ubicado. Y así nosotros nos dimos cuenta al llegar porque es de muy fácil acceso. Cuando entramos aquí pueden ver estas maravillosas plantas y esta obra de arte que te recibe que también tiene muy característico de acá, de la onda de Lisboa. Hay un ambiente muy juvenil y muy artística. Este lugar se llama el Jardín Secreto. Y vaya que sí, que tiene bien puesto su nombre. Por este otro rinconcito está ideal también para tomar un desayuno, para sentarse a comer o a leer un libro o estar un rato tranquilos. Aquí te puedes sentir como en casa. Estás rodeado de plantitas y además tienes una obra de arte también que te inspira. Hola, y nos encontramos acá en el Celina Secret Garden. Y ahora lo que todo el mundo espera, el Room Tour. Vamos, acompáñenme. Ven. Chachán, adelante. Esta es nuestra mansión acá en Lisboa. Chachán. Mira, tenemos acá esta entrada con lavaplatos por si te quieres cocinar porque ya saben que este lugar tiene hostel y cocina compartida. Así que de repente, si ustedes pueden venir por acá y prepararse sus cosas, pero como de primera necesidad, ¿no? Bueno, tenemos este espacio. Por acá está el baño. Veamos. Chachán. Ah, ya. Acá están las toallas, las amenidades. Secador de pelo. ¿Qué más tiene? Y la ducha. Se ve bastante bien. Esta es una habitación estándar acá en el Celina. Todo muy bonito y me encantó ese detalle. Vamos. Bueno, y acá el espejo de cuerpo completo. Oye, gracias por estar viéndolo en este nuevo Room Tour. Para nosotros es primera vez en Lisboa, Portugal. Y decidimos estar en Celina. Y les voy a decir una razón. ¿Por qué? Este se encuentra en el centro a 100 metros de Barrio Alto y 5 minutos de Chiado, que es el barrio histórico. Y recién nos dijo una amiga acá en Celina, que nos recibieron muy bien, que vayamos un ratito más al mirador de Santa Caterina. O especial para las tardes, ¿o no, Karol? A eso hay que ir. Sí, nos recomendó harto ese mirador. Así que vamos a ir un ratito para mostrarle. Pero sigamos con el Room Tour. Y sigamos. Aquí nos encontramos con la... Nuestra cama. Esta es una cama doble. Tiene acá sus lamparitas. Algo para dejar. Puede ser el móvil. Ah, mira la vista que tenemos. Sí, esa es la vista. Con buena vista. Sí, podemos abrir. Incluso tiene ventilación natural, chicos. Detalle, no menor. No menor. Ventilación natural. Esta que me gusta. Buenísimo. Esta que me gusta tanto. Así que no, está bien. Mira, la podemos probar. Buena, ¿cómo está? No, está súper bien, chicos. En Selina, secret guard. Como siempre es tan importante que nuestra habitación cuente con algún espacio de trabajo. Aunque acá también hay un espacio de co-work. Pero también nunca está de más tener un lugar, un espacio de trabajo privado. Porque, por ejemplo, nosotros estamos editando videos y esas cosas. Pero así, súper bien. Respondiendo a sus comentarios que nos dejan en YouTube, chicos. Gracias por sus comentarios. Esta habitación estándar con cama doble te estaría saliendo aproximadamente en 95 euros por noche con desayuno incluido. Así que guarda este dato para tus próximas vacaciones en Lisboa. Ah, te voy a dejar acá en la cajita de descripción más detalles. Bueno, esta sería la habitación. Es bastante sencilla. Es estándar. Pero cumple al 100% para una estadía. Acá en Lisboa, Portugal. Te lo recomiendo. Y amigos, hasta acá el video. Si te gustó y llegaste hasta acá, no olvides darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.